Fue elevado a juicio a la causa, ya se va a establecer el jurado, porque va a ser un juicio por jurado, que es la primera vez que se hace en Catamarca, el juicio por jurado de un caso de femicidio. Y si hasta mis nietas tienen crisis, porque este no mató a una mamá, mató a tres mamás. Mató a mi nieta, la mamá de mi nieta Guillermina, la mamá de mi nieta de ocho años y la mamá de mi nieta de seis años. Me las dejó huérfanas, me las dejó huérfanas. Pero según conversando con las nenas, porque yo no les exijo que hablen, a ellas solas les nace de ir contándome poco a poco cómo las tenía amedrentadas, psicopateadas, y cómo les pegaba este asesino a mis nietas. A mis nietas y a mi hija. Mi hija también tenía en la espalda, tenía puntazos de cómo la lastimó delante de mis nietas. Y mis nietas tuvieron que callarse, porque si no, nos iba a matar a todos. Entonces él hacía abuso y abuso de poder, con amedrentarla, con psicopatearla y mentirle a mis nietas de que nos iba a matar a todos. Porque yo les decía a ellas, ¿por qué no me avisaban? ¿Por qué no me decían? Mi hija tampoco me contaba. Porque ella preservaba la vida nuestra, yo creo que entregó su vida por nosotros. Mi hija es una mártir, es una mártir. Y fue salvajemente, salvajemente asesinada por este femicidio, por este asesino. Y a mis nietas prácticamente las secuestraron. Pero yo les agradezco a mis sobrinos, a Andrea Verónica Díaz, a René Mauvesim, a Nelson Díaz, que ellos fueron al rescate de mis nietas y las sacaron del departamento donde las tenían las chiquitas. La tenía una hermana del femicidio este, que se llama Mari Cuesta, y yo ni las tenía las mis nietas, hasta las mascotas. Porque él no la mató el día 26, la mató el día 25 a las 4 de la tarde. El día martes 25 a las 4 de la tarde. Y recién la familia de él estaba en la casa de mi hija. Y recién avisaron el día 26, o sea, el otro día, la tuvieron 20 horas muertas. 20 horas muertas a mi hija. Y también hizo algo tensible, tensible. Hasta la violó muerta a mi hija. La violó muerta a mi hija. Gladys, ¿cómo han sido estos meses y finalmente que ahora ya se conoce que ha sido elevada a juicio la causa? ¿Es un poco, por decirlo de alguna forma, un alivio? Sí, para mí es un alivio, porque eran días de agonía. Nosotros estábamos agonizando para ver qué pasaba, qué iba a hacer, si avanzaba o no avanzaba. Pero gracias a Dios y a la Virgen. Y le doy gracias al fiscal Hugo Costilla, porque hizo una investigación impecable. Ellos trabajaron a destajo, él y su personal a cargo trabajaron a destajo. Y les digo a ustedes, si existe la justicia divina y si existe la justicia terrenal. Porque la justicia de Catamarca existe, existe. Yo ahora lo estoy viviendo con, que nunca hubiese querido estar defendiéndola a mi hija así, muerta, porque este es femicida. Todos los días abre los ojos. Mi hija está en el cementerio. Se llevó oro en polvo con mi hija y me la entregaron en un cajón. Así que le agradezco a todos los fiscales, a mis abogados penalistas, Sebastián Ibañez y Bruno Jerez, porque nunca, nunca bajaron los brazos, siempre nos acompañaron. Y estuvieron con nosotros y con mis nietas.